Cinco años asesinaron a un líder de lo mejor que ha tenido Colombia, Luis Carlos Galázar Miel, una persona que le dio a Colombia una esperanza, una persona que ilusionó a miles de colombianos con que la política se iba a hacer diferente. Desafortunadamente lo perdimos. Nosotros como partido de gobierno, Nuevo Liberalismo, estamos con su hijo apoyando estas banderas que levantamos en honor a su padre. Trabajamos desde aquí, desde lo local. Con esas mismas banderas llevamos su legado. Llevamos esa memoria que no vamos a dejar perder nunca porque Luis Carlos Galázar le dio sentido a muchas generaciones de que Colombia podía ser diferente. Hoy honramos su memoria al cumplir 35 años de haber desaparecido. Nos deja este hermoso legado de trabajo con las comunidades de trabajo en lo local, de trabajo por los más liberados. Un mensaje maravilloso para su familia de que estamos aquí, continuamos trabajando desde el territorio. Así como lo dijo su padre, lo que tenemos que hacer es trabajar por y para las comunidades. Aquí estamos. Nuevo Liberalismo, Priscila.